En partido amistoso jugado entre Colombia y Corea del Sur, el volante Edwin Cardona había ingresado al cambio. En una jugada que provocó falta a favor de los colombianos, los jugadores sudamericanos increparon a los coreanos. Cardona se llevó sus dedos índices a los ojos para burlarse de los asiáticos. En ese momento no fue sancionado, pero las imágenes se viralizaron en redes sociales, lo que provocó que la FIFA aperture una investigación y ante gestos de racismo o discriminación suele ser muy severa. La posible sanción para el colombiano sería de cinco o más partidos. Según estudios realizados en diversas ciudades de Rusia, existe un ranking de los cinco partidos más atractivos en la primera fase del mundial, así como también se pudo conocer cuáles serían los compromisos que menos expectativa crean entre los aficionados. Los cinco más llamativos son España ante Portugal por el grupo B, Alemania-México en el grupo F, Brasil-Suiza por el grupo E, Argentina-Croacia en el grupo D y Polonia-Colombia en el grupo H. Mientras que los cinco menos atractivos serían Rusia-Arabia Saudita por el grupo A, Marruecos e Irán en el grupo B, Dinamarca ante Australia en el grupo C, Japón y Senegal en el grupo H y Panamá con Túnez en el grupo G. El legendario jugador de la selección francesa, Thierry Henry, tendría en las próximas horas una difícil decisión. Dejar de ir al Mundial de Rusia 2018 con la selección de Bélgica donde es asistente técnico o emprender su camino como entrenador principal de la selección de Gales. Dirigir a Gareth Bell, una de las figuras que no estará en Rusia 2018 tras no clasificar con su selección. La oferta está hecha y solo depende del francés.